Esta semana comenzó el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Recordemos el joven español acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El caso es mediático y ha dado incluso para un documental o una serie en la plataforma HBO. Está con nosotros Mireia Company para abordar este asunto porque hay mucho interés tanto en España como en Colombia. Mireia, gracias por estar con nosotros. Retomamos las cosas y vamos a abordar entonces el mediático caso de Daniel Sancho. Y este asesinato que recordemos ocurrió el pasado año, por allá por el mes de agosto y desde entonces ha estado ocupando las primeras páginas en la prensa española. Porque Daniel Sancho es hijo del famoso actor Rodolfo Sancho. Comenzó el juicio, repito, esta semana y es el momento de ponernos al tanto de cómo han comenzado las cosas y qué expectativas hay. Hay mucho temor en España porque las leyes tailandesas suelen ser muy rigurosas y Daniel Sancho perfectamente podría ser condenado a cadena perpetua e incluso a pena de muerte. Pues así es Jorge, justo ayer empezó, dio comienzo ese juicio tan mediático que en realidad se va a prolongar hasta el 3 de mayo. A partir de ahora de martes a viernes van a haber todos los días sesiones que van a durar un total de 8 horas. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora van a haber esos alegatos, se va a presenciar todo ese desfile sobre todo de testigos. Ha propuesto la Fiscalía un total de 27 y por parte de la Defensa se han propuesto un total de 25. Más o menos va a salir a cuatro testigos por sesión. Ayer tuvo lugar la primera sesión en la que sí que intervino la primera persona que fue la que encontró esa bolsa con restos del médico colombiano y que se le llamó a testificar. También acudieron en este caso la persona que le alquiló ese kayak supuestamente para hacer desaparecer el cuerpo y también dos empleados de los hoteles. Una de las cosas que más ha llamado la atención, ya sea porque es diferente los hoteles que se celebran aquí, es precisamente que se le haya dado la palabra precisamente al acusado, al investigado, a Daniel, para que formule esa serie de preguntas. Y aquí él hizo preguntas incluso a los testigos. Una de las que llamó más la atención fue a la persona que estaba encargada del hotel. Hablando de esos cuatro cuchillos que habían aparecido, pues le preguntó por qué había tardado tanto, había tardado cerca de dos semanas en entregárselo a las autoridades. Y aquí sí que es cierto que incluso el juez le llamó la atención por ser una pregunta impertinente. Le dijo, está bien que preguntes, pero todo tiene que ser para que saques a la luz qué pasó, esa verdad. Esto es lo que más ha llamado la atención. Otra cosa que también ha llamado bastante la atención ha sido que no se permite acceder a la prensa. Es decir, todo lo que sucede en la sala se queda en la sala. Esto digamos que también puede ser una serie de estrategias para que, digamos, esa fama que tiene de Tailandia, pues no se vea hacia el resto del mundo. Así que aquí en este caso lo que es la defensa y lo que es la acusación de estos despachos de abogados pues van a tener que ser muy cautos a la hora de ofrecernos esa información. Por eso en realidad la hemos tenido pues muy, muy apincelada. Vamos a recordar que Sancho está acusado de tres delitos. En primer lugar, del asesinato que sería premeditado. En segundo lugar, del descuartecamiento y la ocultación del cadáver. Y ahí por último lugar también por hacer desaparecer la documentación de la víctima. Aquí la clave va a estar sobre todo en ese asesinato premeditado. Sí, a ese punto quería llegar. ¿De qué depende que Daniel Sancho sea condenado a cadena perpetua o incluso la pena de muerte? Y lo otro que quería también traer a colación es ¿por qué tanto impacto mediático? Debo decir que se ha desplazado una gran cantidad de periodistas de todos los programas hasta Tailandia para cubrir de cerca ya decías que no se permite el acceso a la prensa. Sin embargo, allá hay una gran cantidad de periodistas para lo que fue al menos el inicio de este juicio. ¿Por qué es tan mediático este caso? Por un lado tenemos que se trata del hijo de un actor muy famoso en España, Rodolfo Sancho. Pero por otra parte está el hecho de que puede ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua. En este caso, si se demuestra que ha habido un asesinato premeditado, lo que se prevé en el código tailandés es la pena de muerte o en su caso se puede conmutar por esa cadena perpetua. Aquí lo que va a hacer la defensa sobre todo es pelear por esa absolución o en su caso demostrar que hubo un homicidio imprudente. Lo que está manteniendo la defensa de Daniel es que hubo un forcejeo, hubo una pelea. Él intentó cortar una relación sentimental o sexual, como se quiera llamar. Hubo un forcejeo y entonces durante ese forcejeo la víctima cayó, se golpeó la cabeza, pero obviamente fue un homicidio imprudente. Él no quiso hacerlo. En el caso de que se demostrara que hubo un homicidio imprudente, aquí la pena se rebajaría. Un homicidio, ahí está penado de 15 a 20 años, pero si se muestra que es imprudente, estaríamos hablando de incluso 6 u 8 años de pena de prisión. Entonces la clave va a estar ahí. Esos cuchillos que compró supuestamente el día de antes, ¿para qué eran? ¿Ya estaba pensado? Lo que hace pensar a las autoridades de que el homicidio fue premeditado. Así es. Ahí va a estar esa clave. Entonces lo que va a hacer la defensa es atacar sobre todo esas pruebas y cómo se recogieron. Esas posibles irregularidades que cometió la policía, que son de las que ellos hablan supuestamente. Es decir, esa cadena de custodia fue correcta, se le atendió bien en todo caso, se le mintió para que se declarara culpable, porque cabe recordar que al principio él se declaró culpable de que sí que lo había cometido. Ahí es donde va a ir la defensa. En el caso de la acusación, lo que van a tirar es exactamente porque él compró esos cuchillos el día de antes. Incluso la defensa aquí también ha jugado una carta. La defensa de los familiares en este caso, ¿no? La defensa de la acusación, quiero decir. Sí, la acusación. Sí. La acusación en este caso va a ir a demostrar que hubo un asesinato premeditado, ya sea, por ejemplo, con la baza que tienen de los cuchillos, que él supuestamente los compró el día de antes, incluso esas bolsas de basura. Es decir, ya estaba todo planificado. No hubo una pelea, porque sí, fortuita, por decirlo de alguna manera. Tendrá que aclarar por qué compró esos cuchillos si no iba a matar a una persona y por qué también compró unas bolsas. Así es. Todo indica de que el asesinato estaba calculado. Volvamos, vayamos un poco más allá. Edwin Arrieta, un médico colombiano, cirujano, muy famoso, o por lo menos muy reconocido en su ciudad natal, Montería. Montería es una ciudad mediana, muy cerca al Caribe colombiano, en la costa caribeña de Colombia. Y además trabajaba en Chile. De él dependían sus padres. Todo esto se ha conocido, lógicamente, tras la muerte. No se sabe en qué circunstancias inició una relación con Daniel Sancho, que se venía desempeñando acá en España como responsable de un restaurante. Se le conoce como un chef. El caso es que mantenían una relación sentimental. ¿Cuál era la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta? En realidad no se sabe, porque él lo que está diciendo es que vivía en una jaula de cristal. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que, digamos, que le mantenía todos esos caprichos o le podía dar todo eso que él necesitaba, que él quería abrir una hamburguesería propia aquí y que no le dejaba salir de esa relación. Entonces, por eso va a ser una también de las bazas que va a jugar la defensa. Es decir, él era la víctima en sí. Él se defendía de Edwin. Él quería salir de esa relación, pero él no lo dejaba con esas coacciones y con esas amenazas. Más allá de este asunto se han dicho, bueno, se han dicho muchas cosas. De que Edwin Arrieta estaba lavando dinero, que Daniel Sancho pretendía quedarse con un dinero de Edwin Arrieta, que le debía un dinero que le había entregado para montar un restaurante. Hay muchos rumores en torno a esto. Las autoridades tailandesas, lógicamente, están investigando todo lo que hay alrededor de la muerte de Edwin Arrieta. Sí, así es lo que pasa, que este tipo de rumores, este tipo de historias, en realidad en sí, a la hora de la condena, no van a influir. Es decir, lo que se va a mirar es, pasó este pospresunto asesinato, ¿cómo fue? Fue imprudente, fue premeditado, y esa va a ser la clave. Es decir, aquí van a juzgar solo el hecho. Exactamente. Nosotros en Derecho Penal siempre vamos a los hechos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Y a partir de ahí es la pena la que se va a fijar. El caso, te decía al principio, que tiene un impacto mediático impresionante, desde el mismo momento en el que se conoció el caso, y está siendo seguido por la prensa con enviados especiales. Y te preguntaba al principio si era porque es el hijo de un actor famoso, o por el hecho de que pueda ser perfectamente condenado a muerte, porque recordemos que hace algunos años atrás había alguien en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, y también fue seguido muy de cerca por los medios españoles. Son temas que aquí en España, bueno, en Europa, la pena de muerte está prohibida con la inmensa mayoría de los países, pero en Tailandia no. Y condenar a un reo a la pena capital es poco común, de allí que adquiera tanta importancia, tanto interés, y además se trata de alguien joven. Entonces te preguntaba al principio, ¿por qué crees que tiene tanto impacto mediático? ¿O son las dos cosas? Pues yo creo que en primer lugar es sobre todo por ese impacto mediático que tiene su padre, un actor reconocido a nivel de España, un actor famoso, y además ya en segundo lugar yo optaría por decir sobre todo, porque es una persona joven, y aquí entra esa belleza que vemos en el exterior, que vemos que es un chico guapo, un chef, que tiene toda la vida solucionada. ¿Cómo puede ser ese morbo? ¿Cómo puede ser que él haya presuntamente cometido ese delito que es tan atroz? Sí, ha llegado al extremo, ¿no? Claro, porque aquí recordemos que precisamente en España hay un precedente del año 2018, también en Tailandia, donde un español mató a otro español y también lo descuartizó. Y a él, que es Artur Segarra, no se le ha dado ese boom mediático, es decir, se habló en su tiempo, pero ahora ya nos hemos olvidado completamente él, y todo este seguimiento en realidad no se hizo. A él sí que se le condenó a la pena de muerte, pero se le conmuta, se le conmutó por esa cadena perpetua. Ya alcanzaba a ver algún titular por ahí, mireía, y decía Tailandia, destino de descuartizamiento. Eso es precisamente lo que no quieren las autoridades tailandesas, de que la isla se gane esa fama a nivel internacional. Pero es curioso, porque si se tiene en cuenta lo rigurosas, lo estrictas que son las penas en ese país, ¿cómo se explica de que se elija ese destino para cometer un crimen? Sí, podríamos pensar, porque a lo mejor él pensó en su momento que no eran tan rigurosas las penas, o que incluso la policía, no sé, que a lo mejor investigaba menos, no sabemos qué le pasó por la cabeza. Matizo lo de destino, Tailandia es un destino turístico muy reconocido a nivel internacional. Sí, así es, entonces podría ser, pues no sabemos por qué, podría ser porque pensó que allí se investigaba menos, no tenían a lo mejor tantos medios técnicos como podríamos pensar. Creía. Claro, creía, porque no es así, ya está demostrando que no es así. Pensaba decir, bueno, pues si comparamos a Tailandia con España, pues a lo mejor aquí hay más medios técnicos. Podría pensar eso, ¿por qué no? Es una hipótesis. Y esto, o mejor dicho, todo esto es lo que da pie a que este crimen sí fue premeditado. Ya te decía que el caso está siendo seguido con mucha atención en España, pero también al otro lado del Atlántico, especialmente entre la familia de Edwin Arrieta. Tienen lógicamente más impacto acá en España. El caso ha dado para un documental en la plataforma HBO. Ayer, curiosamente, se estrenó, aprovechando el impacto mediático, lo cual es también muy cuestionable. Bueno, se puede llegar a pensar. Desafortunadamente, o afortunadamente, por unas horas, se cayó el archivo. Sí, se cayó, entre comillas, problemas técnicos. Sí, argumentó luego la plataforma en que se trataba de problemas técnicos. ¿Qué pudo pasar? Fue intencional. Ya estamos atendiendo el argumento de la plataforma, pero más allá de eso, pues, aquí se vive también de la sospecha. Resulta que la familia de Edwin Arrieta se ha visto bastante vulnerable. Y una de las cosas de las que se teme es que el hecho de que Daniel Sancho sea hijo de un actor famoso, que tiene los medios económicos, tiene la capacidad para contratar los mejores buffets de abogados de la isla, incluso tiene toda la asesoría que deja acá desde España. No ocurre lo mismo con Edwin Arrieta, pues sus familiares son de escasos recursos. Y en las redes sociales, se está diciendo que la justicia perfectamente puede inclinarse, porque a veces quienes tienen los medios para contratar el derecho, pues, terminan imponidos. Se ve mucho en los Estados Unidos y también en otros países. Entonces, no sabemos hasta qué punto pueda torcer a la justicia de Tailandia. Por un lado, los medios económicos que pueda tener la familia de Daniel Sancho. Y por otro lado, el impacto mediático. O sea, qué efecto puede tener de fondo. Entonces, en las redes sociales, hay quienes se solidarizan también con la familia. Y estaba viendo algunos mensajes aquí que están en contra del documental que está en la plataforma HBO, porque también le habría llegado algunos recursos económicos más a Rodolfo Sancho, que es el actor, el padre del hijo. En fin, este es un caso con muchas aristas. Sí, así es. En el caso, por ejemplo, de los abogados, es cierto que, por ejemplo, en la defensa, ellos tienen que tener contratado un abogado que sea de Tailandia. Es decir, el despacho de aquí, en el caso de Daniel, que es de España, ellos están asesorando y colaborando con el abogado de allí. Es decir, porque allí tiene que ejercer un abogado tailandés. Pero en el caso de la víctima, también el despacho es español y también son dos de los mejores despachos. O sea, que en este caso yo no creo que vaya a influir en ningún momento ese montante económico que pueda disponer la familia de la víctima, sino que en este caso van a estar muy bien representados y las defensas van a ser muy buenas. Un juicio que se sigue muy de cerca, aunque ocurre muy lejos de España. El caso Sancho, que repito, ha llegado a la plataforma. No, le decía que se habría caído porque algunos hackers atacaron la plataforma en contra del documental. Sí, puede ser. Lo que ha buscado sobre todo HBO yo creo que ha sido representar ese true crime, como se llama, que está en vivo y en directo, ese documental en vivo y en directo. Que lo han calificado de oportunista. Así es. Algo de oportunismo sí que tiene. En realidad sí, porque sacar ya en el primer documental a Rodolfo, ya después también vas a sacar a la familia, pero estás esperándote a que salga el juicio y todos los tres que faltan te vas a esperar al final, es que lo quieres vivir en vivo y en directo. Es decir, tú quieres crear ese morbo, para que la gente lo vea y entre. Y es que así lo crearon. Y así la gente entró a verlo. ¿En cuánto tiempo crees tú que se conoce el fallo final, valga la redundancia, de este caso? Pues está previsto más o menos que finalice sobre el 3 de mayo. Entonces el plazo que hay es entre un mes y dos, de cuatro a ocho semanas. Y ahí ya se sabrá cuál es la situación. Y aparte después cabrán esos recursos. Muy bien. Es el caso Sancho, que repito, ha comenzado el juicio esta semana en Tailandia, España y Colombia. Están pendientes de lo que pueda ocurrir, pero aún tendremos que esperar. Mireia, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.